¡Suscríbete al canal! 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 Salto B y acometida, me gusta más esta, me gusta más esta, vale. Vamos a darle, vamos con normal. Es que es como vino, ¿sabes? Si el juego venía pues con subtítulos y tal, pues ahí está, lo traen. Highly advanced, new generation Reploids have been brought to the moon's surface to work. Mammoth. Mammoth. Bueno. Bueno, ya voy a empezar, ¿eh? ¿Sigma? Para proteger a nosotros de los muertos durante el accidente, tuvimos que copiar un cuerpo de SIGMA. Nosotros mismos que los Revolos de Generación disfrutamos la totalidad y la inmigración a todos los virusos. Así que incluso copiar algo tan peligroso como SIGMA no da ningún riesgo. ¿Quién eres? Soy Lumina. I'm the director in charge of the Elogator and of the Jacob Project. Bueno. Es que todos en la zona de punta de Galápagos, acuérdame directamente, ¿entendido? Parque de Noé. Mira cómo se ve. Si la verdad que... No se ve nada mal, ¿eh? Sí, tío, ahí vamos. 5X, a lo mejor te quito el protagonismo. O sea, claro. Vale. Vale. Cambiamos con... Ahí, vale. Voy a colar con las moscas, ¿vale? Venga. Tee... Ahora sí. Tee, tee. Buah. Buah. Es una cara en la que tenéis que te acompañar, vale. Vale. No. No. Ahí está, sí señor Que guapo Es que este juego tiene pa Este recuperatorio merece mucho la pena Si os gusta un poquito de Megaman No podéis, no podéis O sea, si os gusta la saga ya estáis con él Seguro, y si no, pues merece la pena A ver A ver A ver Ahora más, Serena Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vale Espérate Ya sé que Ahora Paso de Vamos, vamos, vamos Vale Más ¿Quieres dejar de salir? Vale Vale Mira, más no lo puedo usar Hombre, mira Ya es tarde Y encima te quejas Pero si yo solo me las aballo Me voy a comer unos cuantos Nobrex Es espíritu, grámonos Vale A ver ¿Puedo cambiar? Sí Vale 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 Enseña la nariz ¿Puedes hacer un ataque de doble En el combo ultrapotente? A ver Hazlo a tiempo A ver ¿Cómo va el ataque potente? No sé cómo va Estoy probando botones Porque no sé cómo exactamente Cómo va El ataque este de doble potente Vale Vale Tien Oja Pero que te fácil También me hice con Nuestros mobri Bueno Venga, sigamos Tintinti Tintint CGI Tintint Uh 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 Tintint vale parece que la entrada al edificio está en algo alto de donde se va a llegar, vale ahí vale, cuidado con este vale aquí, abejitas vamos, vamos vale, 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 vale bien, bien y queda uno bien es que me oh, ahí está intento haberte hecho, espera, cero ¿cómo te ha ido? apenas se me esforcé vámonos acaba de analizar las enemigos, necesitan barreras de protección, están protegidos frente a las atacaneras, pero si barrera no es sin industria, basta con que X para la amplia potencia o con un 0-0 de combo triple, vale vale, vale, vale vale, vale, vale No, no Misión fallida Vamos a hacerlo desde aquí Estamos aquí al lado, vamos Vamos con Pam, pam, pam Tengo que cargar Para quitar el escudo Vale Ahí, ahí, ahora sí Ahora sí, hombre, ahora sí Bueno A ver Mira, soy la señal de Mavrik Este está acercando mucho Según mis análisis El ataque doble es lo más eficaz Contra ataques Mavrik Cuando el calibrador de ataques Está lleno, usa el doble ataque Vale Vale ¡Alerta! 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 de ahí... vamos... ahora... no... venga, venga, venga... ahí... vale... bien... venga, vamos... me ha quedado un golpe ya... vale... bueno, pues vea, vamos a... aquí que hemos pasado esta pantallica... vamos a... a dejar este... este, vamos a probar otro... vale... y simplemente para que vayse... titim... ala, 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 ala... con unos poquitos ya varía... dos o tres... ... ... parece Boba Fett vale ahí tenemos una versión rarita de Boba Fett misión superada, vale completado el 30%, puesto C, no es que sea muy bueno pero ya está, me voy a poner bien el jefe de las instalaciones, vale bueno pues vamos a a salir de aquí vale, antes de, estoy captando una señal de Mawrik a ver igual que programa estáis cubierto, vale cazador con buena movida y potencia de ataque me gusta esto ¿Verdad? Tus nuevos navegantes encantado de conoceros, cazadores me llamo Lejer analiza las habilidades del enemigo espero que os sea retirada que bueno he de decirlo pero yo, yo, Alia también he jugado en navegación vale pues como se, yo la verdad que que con esto con esto voy a disfrutar muchísimo la verdad que estoy yo te lo digo yo voy a disfrutar muchísimo BAMBÚ PANDAMONIUM ahora solo hay cohetes viejos en esta situación que me da Mawrik vale bueno chicos vamos a a dejar este aquí vamos a salir al menú principal si y vamos, no se vamos a vamos con un Megaman X5 vale echamos un vistacete y ya pues yo creo que más que suficiente para ver lo que nos encontramos en este recuperatorio también en el anterior vídeo que vimos en el primer recuperatorio a ver dice es que a mi solamente me interesa a partir del 5 pues te pillas el segundo o sea el nivel normal y normal botón de recuperación a ver eh das bastardita entonces así todo de más no así y retorno a opciones que me vale venga empezamos con Megaman X5 tenemos a EC Shaber o Megaman X vamos con es que a mi me gustan las variantes y entonces ya este nos llega en este mega man el pixel 5 yo soy el pixel scan press limitado jugaremos nada la primera un poquito la primera fase ya al final ya está venga venga va vamos a darle rápido mmm new loading y empezamos loading aquí tenemos a Alia que nos está contando bueno nos pone en precedentes el dash es muy similar pues al 4 vale vamos volucionando la saga va esto es horrible pa 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 venga ok sigamos que el edificio se va vale vale no me da tiempo y 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 tenemos que que se está medio estropeado salta 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 bien vamos a usarla subir por las escaleras estas no 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 venga hay que saltar para el otro lado arriba 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 no hay que ser más rápido guau hay madre mía ¡WARNING! ¿Qué ha estado moviéndose? ¡Zero X Waterhub! ¿Qué ha estado pasando? Venga, vamos a darle rápido. Que esto ya me pondré cuando esté... Me ponga a jugar un poquito ya más, en serio. O sea, simplemente estoy ahora viendo... Pues uno que me voy encontrando. Sabía yo que la... La estatua esta, enhorabuena. ¡Mírala, mírala! Bueno, pues nada, tocará enfrentarse. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues nada, chicos. Como veis, pues aquí tenéis juego para rato. También tenéis ahí el museo que puede llevaros bastante horas verlo todo. Escuchar toda la música. Ver todas las galerías. Ver el corto. Y disfrutar de los juegos que viene. La verdad que tienes para bastante rato. Muy divertido. Y sobre todo, si tenéis la versión de la Nintendo Switch, que la vi también para ver si tenéis el 4. Pues... X-Boss One no... Creo que sí, también. Pues la verdad que lo tienes bastante... Bueno, merece la pena. Aquí tienen... Ahí le dan al botón. Luego, cada uno pues tiene sus juegos. Lo que pasa es que, bueno, va siguiendo la historia en sí. O sea, todos están relacionados. Vale. Aquí... Contándonos ahí las armas. La colonia. Y todos los personajes que, claro. Si vas siguiendo la saga, pues te vas a seguir viéndolos. Y demás. Misión reporte. Vale. Eh... Vamos a salvar. Partida. Sí. Sí. No, espérate. Vale. Vale. Vamos a... Sí, quiero... Va a salir al otro lado. Bueno, pues nada, chicos. Eh... Luego tenemos el 6, el 7... Vale. Eh... Para poder jugar y probar. Espero que os haya gustado este vídeo, pues viendo lo que viene en este recopilatorio de Mega Man X Collection 2. Eh... Ya vimos el primero. Tenemos el segundo. Espero que os sirva, pues si estáis dudando sobre comprar este juego o no. Pues aquí lo tenéis. Y... Nos vemos. Adiós.